Bueno y finalmente, luego de varias idas y venidas, el presidente Alberto Fernández hoy anunció un acuerdo con el FMI de una deuda, recordemos que contrajo la gestión anterior y que tiene un monto de aproximadamente 44 mil millones de dólares que se va a empezar a abonar en los próximos años, pero eso también implica una serie de cuestiones que la Argentina tiene que ir acomodando, particularmente obviamente su economía, y vamos a analizar un poco esta cuestión económica y también quizás política con nuestro asesor, consultor y amigo Alberto Medina Méndez. ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo te va? Buenas noches, ¿cómo andás? ¿Cómo estás Miguel? Mucho gusto, muchas gracias por la oportunidad, un saludo a todo el equipo. Bueno, muchas gracias Alberto. Bueno, consultarte ante todo, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo de este acuerdo con el FMI que anunció hoy primero el presidente y luego Martín Guzmán? Lo primero por ahí, me parece interesante para que la gente nos acompañe en el razonamiento, entender que esto no es un acuerdo en el sentido absoluto de la palabra, este es un proceso que tiene varias instancias y en ese sentido el ministro Guzmán ha sido tal vez mucho más claro que el propio presidente de la Nación, porque ha hablado acutamente de la palabra mágica que es el entendimiento, es decir, esa primera parte de este posible acuerdo que tiene que todavía sortear algunas instancias. La buena noticia es que ese entendimiento es compartido, que el FMI de Argentina han llegado a una suerte de preacuerdos, si se me permite el término, todavía no está la instancia final que es la que determina el acuerdo, porque todavía no pasó por el directorio del FMI, porque Argentina también tiene instancias parlamentarias por las cuales no puede pasar, pero la buena noticia es que este anuncio compartido de Argentina y el FMI hace que de alguna manera se descomprima el mercado, de alguna manera funcionó como una especie de alivio, porque básicamente había una situación peligrosa en estas horas que era, bueno, una que Argentina no pague este vencimiento que tiene en estas horas, y que eso significara caer en default, y la otra alternativa era que Argentina pagara y el FMI no dijera nada, es decir, ante un silencio del fondo frente a un pago, también era una señal confusa o ambigua. Bueno, con esto que pasó, en estas horas podríamos decir que los mercados tomaron alivio, los bonos argentinos se recuperaron parcialmente, el dólar blue que tuvo un respiro y una baja significativa en estas horas, es de alguna manera un primer paso en ese proceso que todavía tiene varias instancias, pero, como dicen los analistas políticos y económicos en estas horas, falta la letra chica, y esa es la parte de la discusión que todavía está pendiente, pero hemos ganado de alguna manera, te diría yo, Miguel, unas varias semanas para que ese acuerdo de técnicos se concreta en las próximas semanas, probablemente. Seguramente, Alberto, bueno, hablaba vos de proceso, ¿no es cierto?, un proceso que aparentemente va a tener una primera instancia de dos años y medio, y luego sí ya lo que va a ser propiamente dicho la devolución, ¿no es cierto?, de esa dedo, de ese préstamo que se hizo hace algunos años atrás, un proceso de estos dos años y medio que aparentemente incluye la reducción del déficit fiscal, el tema del dólar, la inflación también, ¿cómo ves todo esto?, ¿qué crees que puede llegar a pasar? Esa es un poco la letra chica que falta, todavía el fondo espera como contrapartida de este diferimiento en algunas de las exigencias que ellos estaban planteando, como una reducción más drástica del déficit fiscal, ahora se hace en forma escalonada, con varias instancias, una en el 2022, otra en el 2023, otra en el 2024, para alcanzar lo que debería ser un equilibrio fiscal que es razonable y saludable en cualquier administración estatal. En ese contexto, la pregunta que todos nos hacemos, ¿cómo se va a dar esa situación?, cuáles van a ser las reducciones del gasto, y el Ministro Guzmán hoy dio algunas pistas sin ser muy concreto, ¿no?, habló básicamente de esta cuestión del tema de las tarifas, de un progresivo reacomodamiento de eso que tiene que ver con los subsidios al transporte y a muchos servicios públicos, particularmente lo que tiene que ver con la energía, que es uno de los operos fiscales más significativos, ¿no?, y en ese contexto aspiran a poder acomodar los números retocando progresivamente y no, como pide una tal vez más dura en el gobierno, de no tocar ese tema de los subsidios, porque eso significa claramente, para que la gente no entienda, un aumento en el precio de la tarifa eléctrica, de la tarifa vinculada a la energía en general, ¿no?, y eso es lo que me parece que está en discusión. Lo mismo pasa con la inflación, todavía el Ministro Guzmán no ha planteado al Fondo Monetario Internacional cómo piensa hacer esa reducción de la inflación o cómo piensa achicar la brecha cambiaria entre el dólar oficial y las distintas variedades de dólar que hay dando vuelta en Argentina, no solamente el dólar informal. Entonces, hay todavía mucha letra chica que conversar, pero de alguna manera, insisto, había sido un paralelismo con el clima, ¿no? Esto es como esa brisa que nos llega después de varias semanas de 40 grados de temperatura. Seguro, seguro. Es un alivio, habrá que ver si los calores vuelven o no. Bueno, un poco lo que decía también hoy en conferencia de prensa Guzmán y Mansur, el jefe de gabinete, Alberto, con respecto a la inflación, que tanto nos preocupa a los argentinos, porque hay muchas cuestiones técnicas que por allí la gente no entiende, pero el tema del bolsillo, el tema del dólar es fundamental para la gente. ¿Y decían, o por allí alguien mencionó que van a continuar, va a ser fundamental el control de precios? Algo que vos en su momento apuntabas y decías que no es una solución con respecto a bajar la inflación. Sí, sigue siendo un parche y aunque el ministro Guzmán todavía no lo haya dicho explícitamente, buena parte de la solución pasa por cuánto dinero vas a emitir. Y en esa reducción del déficit fiscal que pide el FMI, claramente una de las cuestiones es con qué se va a financiar el déficit. Si el déficit se financia emitiendo dinero, va a ser muy difícil pensar en reducir la inflación. Si el déficit se financia con impuestos, probablemente sea menos cruento en términos inflacionarios, pero también muy duro en términos de la producción tributaria. Es una especie de tetris esto, ¿no? Tenés que enganchar todas las piezas. Es muy complejo el esquema económico argentino, está muy congestionado por un montón de variables que han sido manipuladas durante muchas décadas y de pronto reacomodarlas no va a ser una tarea sencilla. Pero lo que hay que conseguir en primer lugar, y creo que eso es lo que hemos entendido en el día de hoy, es calmar los mercados, ¿no? Que la volatilidad con la que estamos conviviendo a diario baje un poco, se descomprima, vuelva lentamente un poco de confianza, aunque sea para ganar tiempo, y que en el medio de eso, por supuesto, los técnicos tendrán que trabajar, tanto el FMI como los técnicos de Argentina, para encontrar soluciones políticamente posibles que le permitan a Argentina tener un horizonte de mediano plazo un poco más creíble que lo que todavía no hemos conseguido a esta altura de los acontecimientos. Algunas variables juegan a favor, Miguel, porque claramente el gasto COVID va a disminuir y eso va a reducir de alguna manera la presión sobre el gasto, pero también el Ministro va a tener que trabajar sobre el tema de las tasas del Banco Central para acomodarse un poco, hay mucha tela para cortar. Realmente la gente está esperando esto con expectativa, la gente, el trabajador, Alberto, pero también hay que decirle, hay que serle sincero, como vos estabas de alguna manera apuntando, que esto no va a cambiar de la noche a la mañana, es decir, que de la noche a la mañana no van a bajar los precios, por ejemplo, que hay que tener un poco de paciencia, habrá que ver cómo va reaccionando todo, ¿no es cierto? Pero también te quería consultar acerca de lo político, ¿qué impacto va a tener esto en lo político? Ahora este acuerdo tiene que ir al Congreso de la Nación, ¿qué crees que va a pasar? No, en el Congreso de la Nación creo que por lo menos la letra gruesa va a ser aprobada, la oposición necesita acompañar este acuerdo porque, insisto, descomprime la situación de Argentina, le da un poco de oxígeno hacia adelante. Probablemente haya discusión respecto de la letra chica y ahí sí puede haber alguna disidencia, pero eso no va a hacer caer el acuerdo, en todo caso habrá ahí una discusión respecto al cómo y no respecto al qué, y en ese sentido me parece que Argentina va a aparecer monolíticamente con una solución, porque además no te olvides, Miguel, que buena parte de este entendimiento que llegaron a Argentina y el FMI en el Estado Internacional patea la deuda hacia adelante, ¿no? Claro. Y este, básicamente, para traducírselo a la gente, esto significa que el grueso de esta situación se va a resolver en el próximo periodo presidencial, independientemente de quién gobierne, le va a tocar esto del 2024 hacia adelante como un problema a resolver y Argentina aspira, como muchas veces antes lo ha planteado, a crecer para pagar la deuda. Es una fórmula muy, de alguna manera, alentadora y optimista, pero claro, se te tienen que dar después las cosas para que ese crecimiento que tanto alineó la Argentina se dé. Por ahora es una expresión de deseos, pero lo bueno es que los acreedores confíen en que Argentina va a retomar el rumbo de crecimiento y que de esa manera va a poder pagar o al menos cumplir con los vencimientos que tiene año a año este crédito en particular, que hay que decirlo también, este crédito con el FMI que es muy importante, es el más grande que tuvo en la historia el FMI, más dinero volcó sobre un país, no hay registros anteriores a este préstamo argentino, pero esto sigue siendo alrededor del 12% de la deuda externa argentina. Digo, también para tomar el contexto, lo que pasa es que es un préstamo que agobia porque está muy concentrado, porque tiene que ver con el pasado reciente de Argentina en lo político y en lo económico, y porque si vos no tenés resuelto estos temas con el FMI, el resto de los organismos bilaterales no te prestan, y eso es lo que Argentina en el día de hoy abrió una puertita, ¿no? Ahora va a poder tomar cierto tipo de créditos con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, lo va a poder hacer también por cierto con otros países del mundo, creo que en eso también juega la visita a Rusia de los próximos días. Es decir, todo eso está enganchado en la posibilidad de acceder a otro tipo de créditos, y no quiero dejar de decirlo, descomprimir también las reservas del banco central, que están muy al límite, y que este entendimiento daría la posibilidad, reitero, de unos 4.500 millones de dólares a la Argentina, que le darían un poco de oxígeno a esas alicaídas de reservas del banco central. Alberto, muchas gracias por esta comunicación, bueno, esperemos que se vayan aliviando un poco las arcas y las cuentas argentinas, y obviamente se vayan aliviando los bolsillos de todos los argentinos, obviamente esperando que esto mejore considerablemente, por lo menos en los próximos meses y en los próximos años. Muchas gracias. Un saludo para todo el equipo. Saludo grande. Alberto Medina Méndez, consultor económico, político, en lo que tiene que ver con todo lo concerniente, a lo que se firmó, lo que se avanzó y lo que se anunció en el día de hoy con este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, dando su opinión acerca, desde lo económico y también desde lo político, lo importante es que haya esperanzas, la gente tiene esperanzas luego de esto, esperemos que las cosas se hagan bien de aquí en adelante para de esa forma ir mejorando la realidad de todos los argentinos. Nos merecemos y queremos un país mucho mejor. Fondo Monetario Internacional.